Que par y te no entiendes cuando te digo que no La N o la U, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todo lado ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando, que me tienes a tus pies Ya supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan infeliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró, y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que saber mentir Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame, que no te hagas estar y sí Ya no sufra mijo, si usted se lo buscó Ya supérame, porque yo ya te olvidé Ando tan infeliz sin ti, deberías hacerlo tú también Esta historia se borró, y no pienso escribirla otra vez Ya supérame, ya supérame, y deja de hablar de mí Tienes que saber perder, igualito que saber mentir Ya cambié de corazón, y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame, ya supérame, que no te haría estar y sin mí 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 Gracias por ver el video.